Flor y Canto presenta Hoy celebramos a Nuestra Señora María Reina Esta celebración fue instituida por el Papa Pío XII en noviembre de 1954 donde se proclama María Santísima como Reina del Cielo y de la Tierra Al respecto, San Juan Pablo II en su catequesis resaltó La encíclica recuerda el texto litúrgico Santa María Reina del Cielo y Soberana del Mundo Sufría junto a la cruz de Nuestro Señor Jesucristo Establece además una analogía entre María y Cristo que nos ayuda a comprender el significado de la realeza de la Virgen Cristo es Rey no solo porque es Hijo de Dios sino también porque es Redentor María es Reina no solo porque es Madre de Dios sino también porque está asociada como Nueva Eva al Nuevo Adán Cooperó en la obra de la redención del género humano Observando la analogía entre la Ascensión de Cristo y la Asunción de María podemos concluir que está subordinada a Cristo María Santísima es la Reina que posee y ejerce sobre el Universo una soberanía que le fue otorgada por su hijo mismo Al fin de seguir un orden cronológico de los acontecimientos en la reforma del catequesis litúrgica fue ubicada su memoria en esta fecha ocho días después de su gloriosa Asunción Flor y canto Santa María Reina de la Paz